Casu rompe el silencio tras confirmación de nuevo noviazgo de Nodal, mi bebé es mi prioridad. A través de un breve comunicado que compartió en sus historias de Instagram, la Argentina aseguró estar tranquila y enfocada en sacar adelante a su pequeña Inti. Además, se dijo consciente de que sus elecciones, es decir su relación con Cristian Nodal, la está llevando a ser tendencia en redes sociales en las últimas semanas. Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada, y hoy vivirlo con esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados. Es una pena inmensa, escribió. La cantante argentina se dijo responsable por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Me siento en la necesidad de hacerle saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Respecto a las medidas que tomará tras su rompimiento con Cristian Nodal y su nuevo noviazgo con Ángela Aguilar, la famosa comentó, elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. Finalmente, la famosa señaló que, ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.